Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que estén muy bien en esta oportunidad. Los voy a llevar a un destino maravilloso, lindo, como siempre en la Amazonía peruana. Si te estás preguntando quién soy, mi nombre es Noelia Escudero y esto es Noelia Travels. Y bueno amigos, quiero contarte que para que llegues a esta cascada de Pocayaquillo, primero tienes que llegar a la ciudad de Tarapoto en Perú. De ahí puedes tomar un vehículo particular o también puedes hacerlo mediante un tour. Obviamente te recomiendo la segunda opción porque te permite desligarte de todo, no preocuparte de nada y simplemente disfrutar de las cascadas. Así es que ponte cómodo y acompáñame a este nuevo destino, con este sol radiante en este distrito maravilloso. ¡Vamos! Y bueno amigos, ya llegamos. Esta es la entrada de la cascada. Aquí, pues como ven en los precios, los adultos están a 8 soles y los niños a 5 soles. Si quieres el acompañamiento de un guía también tiene un costo adicional. Bueno amigos, empezamos el ascenso a las cascadas de Pocayaquillo. Desde la garita, no hay control, hasta las cascadas, el guía nos mencionó que es más o menos unos 30 minutos a paso moderado. Y bueno, recordarles que pues la caminata se hace más rica cuando pues uno se viene con amigos, ¿no? En esta oportunidad también me acompañan unos amigos y decirles, miren, que el lugar está muy bien conservado. Tiene barandas para que pues no vayan a ocurrir algunos accidentes. Y bueno amigos, llegamos a un punto en el que pues justamente están estas guanquitas naturales que creo que adivinan cuando uno ya está un poco cansado. Y es un buen momento para que disfrutes un poco el agua que has traído. Y bueno amigos, ya llegamos a la cascada de Pocayaquillo. Pero les voy a mostrar aquí, miren, ahí está. Es un lugar muy bonito, te invito a que lo conozcas. Como ves, vienen muchos turistas, es muy concurrido. Es una caminata más o menos de 30 minutos, pero este rodeado de naturaleza obviamente que se hace más fácil. Y en esta hermosa cascada, pues vamos a disfrutar de sus aguas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, llegó el momento de despedirnos de este hermoso lugar, las cascadas de Pocayaquillo. Te invito a conocerla, no te vas a arrepentir. Es totalmente natural y conmigo será hasta el próximo video. No sin antes decirte que me regales un like, es totalmente gratis. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que de esta manera te lleguen nuevos videos que iré colgando. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Bye! Y esta fue la visita a las cataratas de Pocayaquillo. Ya saben amigos, si deseas desconectarte por un momento de la ciudad, te recomiendo sin duda este hermoso lugar en medio de la naturaleza. Y otra de las opciones también es en la misma ciudad de Chapaja poder tomarte tu tradicional caldo de gallina. Te lo ofrecen todos los restaurantes de la ciudad. Y bueno amigos, conmigo será hasta el próximo video. Me quedo degustando de este riquísimo caldo.